¿Qué es la presentación del tema? Pues mire, hay un momento del sermón y para personas que están empezando a predicar, lo normal es, tan pronto usted introduce el sermón, entonces ahí usted va y anuncia su tema. Y dice, mis hermanos y mis hermanas, hoy yo quiero hablarles de, y dice cuál es su tema. Si usted usó lenguaje técnico para escribir el tema, y usted dice, la escatología, el tema suyo fue, la escatología es importante para la vida cristiana. Ahora, pues en su tema, cuando usted lo va a decir, no use la palabra escatología, porque la gente no sabe lo que es eso. Diga, mis hermanos, mis hermanas, hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la doctrina de la segunda venida de Jesucristo y del fin del mundo para la vida cristiana. Ah, ¿ves? Ya me lo puso en un lenguaje accesible. Tiene que quedar claro también que la presentación del tema necesita necesariamente hablar de buena noticia. Tiene que ser positiva. Y usted tiene que quedar claro cuál es la buena noticia del mensaje del Evangelio. La gente va a la iglesia a escuchar la buena noticia de la palabra de Dios. Gracias. Gracias.